Conocer los beneficios del uso de relaves espesados fue el objetivo del tercer encuentro RELPAS 2011, mejorando la eficiencia hídrica, que tuvo como principales invitados a Cristian Zile, gerente general de Minera Esperanza, y a Leonardo Parragués, jefe de especialidad de procesos de la misma compañía. Fue así que desde su experiencia, dichos expositores explicaron el proceso de diseño, construcción y operación de su tecnología de relaves espesados. Poder compartir la experiencia de Minera Esperanza en este seminario tan importante es relevante porque podemos contar una historia real, una experiencia de innovación, de sustentabilidad desde el diseño, porque aquí hemos plasmado un proyecto que definitivamente tiene una mirada de sustentabilidad de largo plazo y de ser una minería distinta. Minera Esperanza estuvo en el primer seminario que lo hicimos en Casa Piedra, estuvo el año pasado acá y ahora, bueno, hemos tenido la presencia de Cristian Zile, que para nosotros es muy relevante, y de Leonardo Parragués, contándonos ya resultados. Tenemos un líder de gran minería. Una de las grandes temores que había era si esto iba a funcionar para mineras que no fueran de la pequeña o mediana minería que era la experiencia que había. Entonces, cuando hoy día podemos mostrar a Minera Esperanza, hoy día muestra una buena disposición a mostrar sus resultados, que han sido buenos por lo demás, para nosotros es fantástico. Con un marco de público que superó las 200 personas, el seminario RELPAS fue la oportunidad para que los asistentes pudieran plantear sus dudas a los expertos de Esperanza. Ambos destacaron la participación e interés que concitó la exposición. Fue muy importante el contexto que nos dio el gerente de Esperanza, porque es más fácil entender el total. Entonces, pero es muy interesante porque es la primera faena en el mundo, de esta escala, que usa estos métodos de pesamiento a muy alta densidad, digamos. Muy, muy interesante. Y sobre todo que ya tienen un año de experiencia. La presentación fue bastante buena porque abordaron los temas básicos y principales en el desarrollo de la ingeniería y después de la construcción, respecto de las ventajas que propone este nuevo sistema de manejo de laves pesados. La verdad es que es súper importante estar nosotros presentando como Minera Esperanza nuestra realidad. Conocer cuál es, que conozca al público asociado a la minería. El avance, digamos, directamente a nosotros, creo que eso es bien relevante. Las preguntas del público fueron bien específicas, bien detalladas, se notó que había interés, así que yo lo tomo como algo positivo. Algunos de los beneficios de utilizar relaves espesados son la reducción de riesgo de contaminación de napas, una mayor vida útil, una mayor estabilidad y recuperación de agua. Estas fueron algunas de las razones por las que Minera Esperanza se aventuró a llevar adelante esta importante innovación a gran escala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!